Hablar con Jesús Hoy leemos en la primera lectura de la misa Unas palabras muy duras Te vas a morir Así le dice el profeta Isaías, hijo de Amos A el rey Ezequías Te vas a morir Si nos dice cualquier persona Te vas a morir Pues podemos no hacerle caso Pues el que vas a ver Pero si llega el profeta Y de parte de Dios nos dice Te vas a morir ya pronto tal día De tal forma Pues ahí sí Es una verdad que Pues es Dios el que nos está diciendo A través del profeta Él es el que realmente tiene poder Sobre la vida y sobre la muerte Eso sí es angustioso Todos sabemos que vamos a morir Pero no sabemos ni cuándo ni cómo Hace poco escuchaba a unos jóvenes Que jugaban un juego Bueno, más que un juego Se preguntaban ¿Qué preferiría? ¿Ser perro o ser gato? ¿O qué preferirías? ¿No poderte subir más en tu vida A un carro o a un avión? Y empezaban a dar razones a favor O en contra ¿No? Esto o mejor lo otro Y él me lo decía ¿Qué preferiría? ¿Saber cuándo te vas a morir? ¿O saber de qué modo te vas a morir? Y ahí pues decían No, mejor cuándo No, pues mejor cómo Por esto Y luego No, es que si sabes cómo Pues vas a estar angustiado Porque no sé qué No, pero si sabes cuándo Pues vas a desaprovechar la vida O vas a aprovecharla mejor Pues daban sus argumentos A mí no me gustaría saber Ninguna de las dos Vivir pues cada día Como si fuera el último Cara a Dios Cara a ti Señor Tratando de rendir Los talentos que me has dado Y estar en paz Hijo del alma Con la conciencia tranquila Bueno El profeta le dice Al rey Te vas a morir ¿Y qué hizo el rey? Pues el rey se puso a rezar Y dijo Oró al Señor Ah Señor Recuerda que he caminado Ante ti con sinceridad Y corazón íntegro Y que he hecho Lo que era recto a tus ojos Y lloró Y Dios Se compadeció de él Y le dijo al profeta Ve y dile a Ezequías Esto dice el Señor El Dios de tu padre David He escuchado tu plegaria Y visto tus lágrimas Añadiré otros quince años A tu vida Y le prometo otras cosas Pero no deja vivir más tiempo Pues este pasaje Y el Antiguo Testamento Sabemos que el Antiguo Testamento Pues es palabra de Dios Y que nos va enseñando poco a poco Quien es Dios Y quien es el hombre Hasta llegar a la plenitud De la revelación Que viene en Jesucristo Digamos el Antiguo Testamento Es como entre sombras Vamos viendo Quien es Dios Quienes somos nosotros Es una revelación Todavía muy básica Y que se va a interpretar Con la ayuda de Dios Y Jesús Que es la plenitud Pues ya nos da La clave para entenderlo Pero hay muchas verdades Maravillosas Que podemos ir entendiendo Con estos pasajes Por ejemplo Se me ocurrían tres ideas La primera Que nuestra vida No depende De nosotros Jesús lo dice en el Evangelio Nadie puede aumentar Un centímetro de su estatura O hacer blanco Uno de sus cabellos O aumentar un día Los días de su vida Todo está en manos de Dios Nuestra vida no depende De nosotros Aunque si podemos hacer cosas Para cuidarla Tener buenos hábitos Sanos Hacer ejercicio Pero pues Al fin de cuentas Al fin de cuentas Pues nuestra vida Está en manos de Dios Dice el Salmo Que se reza en la misa Que es también Un pasaje del profeta Isaías Tú Señor Detuviste mi alma Para que no pereciese Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortaron la trama Yo pensaba que tenía Un hilo infinito Para seguir Como tejiendo mi vida Pero pues el hilo Es finito Y me cortaron la trama La primera idea Es que Nuestra vida no depende De nosotros Sino que Esa es la segunda idea Depende de Dios Estamos en manos de Dios De acuerdo Del testimonio De una persona Que secuestraron Que vivió su secuestro De una manera Muy inteligente Muy Muy valiente Con mucha fe Con mucha confianza En Dios Y esta persona Tenía mucha paz Y los secuestradores Se admiraban De la paz Que tenía esta persona Todo esto Está documentado En un libro Que se llama 257 días Es buenísimo Es un caso real Y los secuestradores Se admiraban De la paz Que tenía este hombre Y un día Le preguntaron Oye ¿Por qué Tienes tanta paz? ¿No te da miedo Que te matemos? Y él decía Pues mi vida Está en manos de Dios O sea No depende de ustedes Mi vida No depende de ustedes Yo no voy a vivir Un día más O un día menos De los que Dios quiera Y esto les impresionó A los secuestradores Y efectivamente Nuestra vida Está en manos De Dios Y Dios quiere Darnos vida Dios quiere que tengamos Una vida Feliz aquí en la tierra Con la relativa felicidad Que se puede tener Porque la vida buena La vida plena La felicidad completa Viene ya en la total presencia De Dios Que tendremos En el cielo Pero para eso Hemos de Hemos de Buscar Estar cerca de Dios Y es una cosa Que nos enseña Este pasaje El rey Oró Y le dijo a Dios He hecho Lo que era recto A tus ojos Hacer la voluntad De Dios Es lo que nos abre Las puertas De la vida Eterna Lo que también Nos ayuda a tener Una vida Relativamente feliz Aquí en la tierra Estar cerca de Dios Tener esa paz En el alma Jesús queremos Estar muy cerca de ti Queremos con tu ayuda Hacer siempre La voluntad de Dios Y cuando no la hagamos Saber rectificar Pedirte perdón Y ayuda Para en el futuro Siempre Hacer lo que te es Agradable Porque si abrimos Nuestro corazón A ti Entonces recibiremos Esa salvación Hace poco leí en un libro Sobre la Eucaristía Un libro de teología Que habla De la Eucaristía Y comienza Analizando Las palabras De la consagración De donde vienen De la última cena Cuando Jesús dijo Tomen esto Es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Beban esto Tomen y beban Esto es la sangre Derramada Para la salvación Y en algunas En algunas fórmulas Dice Por muchos Para la salvación De muchos Y explica El autor Sería un error Identificar Promultis O sea Por muchos Que es una expresión Que sin excluir La totalidad No la incluye Necesariamente Sería un error Identificar Promultis Con Pro omnibus Que significa Por todos Y explica Por todos En sentido absoluto Objetivamente Y definitivamente Sin distinguir Entre redención Objetiva y subjetiva Y sin afirmar La necesidad Del encuentro Con la persona De Cristo Y de acoger Con fe Los dones De su sacrificio Redentor Disculpa Esta cita Muy técnica Lo que quiere decir Es Efectivamente Dios nos da La salvación Ofrece la salvación A todos Su sacrificio Es para todos Pero no significa Que todos La vayan a aprovechar Es necesario Abrir el corazón Para que su gracia Llegue A nosotros Esa es La diferencia Entre la redención Objetiva Y subjetiva Objetivamente Todos La sangre de Cristo Basta para salvarnos A todos Pero hace falta Que la recibamos Que abramos nuestro corazón Que creamos En Él Porque viene La vida eterna Viene la La felicidad total Que nos promete Jesús Una y otra vez En el Evangelio Que tu Señor Nos promete Y por eso queremos vivir No queremos morir Pero también Nos damos cuenta Que esta vida de aquí Por más indefinida Que fuera No nos haría felices Porque nuestro corazón Ansía a Dios Y ahí es donde Tendremos La vida Para siempre La vida feliz La vida La vida eterna Que no se puede Describir Nos faltan palabras Para expresarlas Las personas Pues que se han acercado Un poco más A esas experiencias De Dios Pues se quedan calladas Y dicen Es que vale la pena San Pablo Ni ojo vio Ni oído yo Pues acudimos a la Virgen Que ya está Disfrutando de Dios Con su alma Y con su cuerpo Porque ella subió al cielo En cuerpo y alma Vamos a celebrar Esa fiesta En menos de un mes El 15 de agosto La asunción de la Virgen Pues madre nuestra Vamos a tener Una esperanza grande En esa vida Que Dios Nos ofrece En esa vida Que podemos Con su gracia Ir Ir mereciendo Con nuestras buenas acciones Porque nos ayuda A actuar bien Y a merecer Madre nuestra esperanza Nuestra Ayúdanos a Tener ese objetivo Y a cada día Estar más contentos Porque nos acercamos A ese fin Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Pido ayuda Para ponernos por obra Madre mía Inmaculada San José Mi Padre y Señor Jede mi guarda Intercedan por mí Más información Más información